La vida sería perfecta si todo fuera gratis. ¿Y por qué no? Ahora al comprar un VivaKit, todas tus llamadas te salen gratis durante todo un año. Además, por cada recarga de tiempo aire, te llevas el doble. Saca el teléfono que tienes guardado y activalo. ¡Avívate! ¡Están volando! VivaKit te da más.